Hola y dulzuras, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, su canal, nuestro canal Fair Music Makeup. Para los que no me conocen, mucho gusto, yo soy Fernanda y el día de hoy estaremos realizando un tutorial, una clasecita de maquillaje de ojos. Vamos a estar aprendiendo cómo realizar un maquillaje de ojos ahumado para principiantes. Así que tengan a la mano color negro y café. Lo primero que vamos a estar realizando es preparando nuestro párpado, ¿sí? Yo tengo acá este corrector, vamos a estar utilizando un corrector que sea clarito para que las sombras nos vayan a pigmentar más. Vamos a difuminarlo. Vamos a estar teniendo este color así en todo el párpado. Vamos a difuminarlo con una esponjita, con una brochita, con lo que ustedes tengan a la mano y que les quede más sencillo. Recuerden siempre, antes de aplicar las sombras, poder preparar nuestro párpado. Porque si aplicamos las sombras sobre la piel pura, pues el pigmento no va a ser igual, ¿cierto? En cambio, si preparamos nuestro párpado y aplicamos las sombras sobre una base blanca o algo más claro, pues nos va a agarrar mucho más el color. Ahora lo que vamos a hacer es con una brochita, vamos a aplicar un poquito de sombra, color piel o algo para poder sellar el corrector que aplicamos, ¿no? Algo así, de esa manera. Aplicamos, pueden aplicar un tonito piel, un tono crema, pero no vayan a aplicar blanco porque vamos a estar haciendo un maquillaje de ojos ahumados. Bueno, así, algo así estaría quedando. Ahora vamos a tomar otra brochita que sea fácil como para la aplicación del color en cierta área del ojo. Bueno, ¿listo? Yo voy a estar tomando esta, que es un poquito más cortica las cerdas, no son tan largas y puedo aplicar un poquito mejor y difuminar al mismo tiempo. Entonces, el color que vamos a estar tomando va a ser el color negro. Acá tengo el colorcito negro. Vamos a estar tomando color negro y lo vamos a estar aplicando en esta zona del ojo. Vamos a mirar hacia el frente y en esta partecita de acá, acá en esta zona, vamos a hacer a toquecitos y vamos a dar circulitos. Vamos a aplicar solo en esa zona. No importa que el producto se nos extienda hacia afuera porque igualmente esto lo vamos a limpiar ahorita. Lo que importa es que no nos vayamos hasta arriba, solamente lo apliquemos ahí en esta parte, en esta área. Ya puedo extender un poquito más el ojo, no tan cerrado, para poder aplicar mejor el color. Vamos a aplicarlo primero a toquecitos y luego le damos movimientos circulares. De esta manera. No nos interesa que el producto suba tanto, recuerden, entonces solamente en esta área. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo aquí en la parte interna del ojo. Pero básicamente hasta donde llega el pliegue. Listo, aquí. A toquecitos y luego vamos a dar circulitos para ir difuminando. Listo. De esta manera. Nos debe ir quedando algo así. Yo sé que se ve muy feo todavía, pero poco a poco le vamos a ir dando forma. Recuerden, círculos, vamos a ir difuminando por círculos. Listo. Y nos iría quedando algo así. Volvemos a difuminar acá. Acá sí nos puede llegar más arriba, pero aquí no tan arriba. Listo. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro ojo. Tomamos, quitamos el exceso y aplicamos aquí en esta parte a toquecitos. Primero y luego círculos. Así. Y de esta manera. Pues sí, de esta manera. Damos movimientos circulares. Y vamos a hacer lo mismo aquí en la parte interna. A toquecitos y en circulitos. El color no debe quedar parchudo, debe quedar más bien parejito y difuminado. Ok, si se dan cuenta, ambos ojos están diferentes. Entonces vamos a tratar de colocarlos a ambos iguales. Ahora lo que vamos a estar realizando es, vamos a tomar una sombra café. Entonces aquí esto se ve horrible, pero ahorita le vamos a dar forma. No se preocupe. Vamos a tomar otra brochita, una que esté limpia, porque si no vamos a manchar de negro la parte del café. Y vamos a tomar un cafecito claro. Puede ser este cafecito de acá. Vamos a estar tomando ese cafecito claro. Y lo vamos a estar ubicando acá en esta zona, en la partecita de arriba. Entonces, damos movimientos circulares, luego abanico, movimientos circulares. Vamos a estar aplicando el café de esa forma, para que esto nos ayude a difuminar en la parte de arriba. Entonces, movimientos circulares, abanico, movimientos circulares. Movimientos circulares, abanico, movimientos circulares. Y tratamos de que se integren con el negro. Vamos ahora con el otro ojito. Aplicamos movimientos circulares, luego abanico, movimientos circulares. Aplicamos un poquito más. Movimientos circulares, abanico, movimientos circulares. De esta manera. Movimientos circulares, abanico, movimientos circulares. De tal manera que el negro quede acá en la parte de arriba totalmente difuminado. Y que se integren los dos colores. Que no se vea una línea. Eso es lo que no queremos, que se vea una línea como tal. Ya van a ver que con el paso, este maquillaje va tomando color. Va tomando forma. ¿Cómo hacemos para que tome forma? Muy bien. Vamos ahora a traer un iluminador. El iluminador que tú utilices. Yo estoy utilizando, por ejemplo, esta paletica que trae. Door e iluminador. Entonces, con el mismo dedo, lo que vamos a hacer es tomar un poquito de iluminador. Y lo vamos a estar aplicando exactamente donde dejamos el vacío. Acá. Listo. De esta manera. Y volvente en el otro. En la mitad. Ahora, lo que vamos a estar haciendo es, con la brochita del café clarito, vamos a estar difuminando ese iluminador y mezclándolo con los otros colores. Es decir, con el negro y con el café. ¿Ven la diferencia? Miren. Acá está todo pachudo. En cambio, acá ya está difuminándose. Y ya va tomando más forma. ¿Ven? Este es un maquillaje muy sencillo. Muy rápido. Miren. Ya va tomando forma. Terminamos bien. Miren. Ahí ya. Ya quedó lindo. ¿Ven? Y es un ahumadito muy sencillo y más facilito. Vamos a corregir ciertas partecitas por ahí que como que no nos convencen. Por ejemplo, acá. Acá nos falta como difuminar el negro. Un poquito. Y acá también. De esta manera. Y tratamos de acomodar el iluminador. Tratamos también de aplicar iluminador aquí en el lagrimal. Siempre a toquecitos. Bueno. De esta forma iría creando nuestro maquillaje. Todavía no está. Aclaro. Todavía no está. Limpiamos acá. Así de arriba. Tratando ahora el efecto como de la línea de gato. Ahí. Si ustedes se quieren hacer un delineado, lo pueden hacer. Porque miren. Ahí se van guiando por esa línea. Y podemos hacer un delineado. Si no, lo podemos dejar así. Vamos a limpiar el exceso de sombra que nos haya caído a esta área. Por eso es bueno primero maquillarse los ojos. Para luego realizar la piel. Porque de esta forma nos va a caer producto a la piel. Entonces podemos limpiarlo. Ahora el siguiente paso es rizarme muy bien las pestañas. Para que ahorita se vayan a acomodar con las pestañas postizas que me voy a colocar. Ahora ustedes deciden si se quieren colocar pestañas postizas o no. Si lo quieren dejar así. En este caso me voy a colocar pestañas postizas. El pegante. Yo recomiendo esta marca. Este tipo de pegante. Puede ser este de ella. O puede ser de este. Que es de la marca también Duo. Ambos son muy buenos. Entonces los recomiendo mucho para que lo puedan utilizar. ¿Cómo nos aplicamos las pestañas postizas? Vamos primero que todo a colocarle pegamento en la banda. En la banda de las pestañas. Ojo que no se les vaya a venir así tanto pegamento como a mí. Bueno, de esta manera. Vamos a dejarlo ahora secar aproximadamente un minuto. Esta pestaña corresponde a la pestaña del ojo izquierdo. ¿Listo? Yo la verdad a mí me parece más cómodo colocar las pestañas sin las pinzas que con las pinzas. Pero voy a colocarlas con las pinzas en esta ocasión. Miramos hacia abajo y la vamos a ubicar por encima de las pestañas naturales. De esta manera. Ahora con la pinza vamos a tratar de ubicarlas bien. Hacia abajo. Y con el dedito también podemos ayudarnos. Bien. Con la puntica vamos a darle presión acá en las orillas. Y a mirar que nos haya quedado bien pegaditas. ¿Listo? Para que quedarían. Y pues quedarían de esta manera. Ahora me voy a colocar la siguiente pestaña. ¡Listo! De esta forma quedarían las pestañas postizas puestas. Ahora lo que voy a hacer es realizarme la piel. Pero aparte voy a... Detrás de cámara voy a realizarme la piel. Y vuelvo y les muestro el final, el resultado de este maquillaje. Bueno, ya me hice la piel. Ahora lo que voy a hacer es maquillar la parte de abajo de los ojitos. Y también para ello vamos a agarrar un poquito de negro. ¿Sí? Y vamos a ubicarnos acá en esta sección. Entonces vamos a colocar un poquito de negro en... Primero en la punta. Y vamos hacia adentro. Hasta la mitad de nuestro ojo. De esta manera. Y ahora vamos con el otro ojito. A hacer exactamente lo mismo. Y ahora lo que vamos a hacer... Bueno, sacudo bien la brochita y con la misma brochita voy a tomar el tono cafecito. Y vamos a... Aplicarlo desde no tan la mitad, sino más a casito, hacia atrás. A toquecitos. Igualmente con el otro ojito. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es tomar iluminador. El mismo iluminador que aplicamos en la parte de arriba. Y vamos a aplicar en la parte también interna del ojo. Pero aquí en la parte de abajo. De esta manera. ¿Sí ven? Ahí. Hasta la mitad para que se integre con el otro colorcito. Hasta ahí. Ahí. Y ya quedaría de esta manera. En esta ocasión no apliqué una base de muy alta cobertura. Solamente una base liviana para no sentir la piel tan, tan, tan recargada. Entonces de esa forma se siente más ligerita y como más fresca, ¿no? Ahora, del labial puede ser un tono de estos nude. O yo lo quiero acompañar. La verdad estoy obsesionada últimamente con este brillo. Este gloss. Me gustó muchísimo. Confieso que cuando lo compré no me gustó. Cuando lo apliqué por primera vez no me gustó. Pero ya después le agarré cariño. Así que lo estoy utilizando para todos. Miren. Así quedaría nuestro maquillaje. Sí. Ahí. Y de esta forma estaríamos terminando el maquillaje. Ustedes mirarán en su colección de labiales qué tipo de labial les gustaría utilizar. Pero yo en mi caso hasta quise utilizar este. Y así quedó el maquillaje de ojos. Espero que les haya gustado. Que hayan aprendido un poquito. Déjenme saber en los comentarios qué otro tipo de maquillaje quieren, qué tipo de maquillaje quieren aprender. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.